Yo quería ir a votar, sí, tuve que sacar el certificado, bueno, del eximido de votación. La verdad que sí, me interesa. Lo que pasa es que este evento está programado hace un año. Y claro, no sabíamos que iba a pasar esto, así que se irá a la comisaría, estamos al tanto con internet, pero tenemos que trabajar nosotros también. Ya fui a votar. ¿Temprano? No, hace una hora y media más o menos. Muy bien, ¿y estás al pendiente de...? Sí, muy pendiente. Espero que ganemos Macri hoy. A mí no me gustó ninguna, ninguna de las partes, digamos, porque fue una campaña muy sucia de los dos lados. Tratar de hacer campaña con los errores o sacándole provecho a los de los demás, no me va. Sí que me influye, sí porque soy parte de la sociedad, sí, tal cual. No quería ir a votar, pero cayó justo la fecha y, bueno. ¿Y fuiste a hacer la denuncia, la papelita, la policía? No. ¿No? Hay muchas cosas que de afuera traía y ahora ya no las puedo traer hace tiempo. Es decir que viví ocho años fuera del país y me pude traer muchas cosas, pero hoy por hoy no. No, hace más de un año y medio que no puedo traer nada. Pero al tener la importación cerrada también se dificulta muchísimo conseguir las cosas. Aparte, estás siempre compitiendo con el dólar y siempre pensando, a ver, vos tenés que pedir ahora para que te lleguen las cosas dentro de seis meses, ocho meses. No sabés qué pedir porque no sabés qué te va a faltar, no sabés cómo va a estar la situación en ese momento. Hay mucha gente que me está diciendo a cámara que gane más que hoy. Que gane cambios, cambios. Que cambie la gaceta y todo. No, eso no, mentira. No, mentira. Gracias por ver el video.